Bueno y aunque todavía faltan 175 días para el carnaval de Barranquilla 2020, ya se conoció cuál será su nueva reina para estas fiestas del año entrante. Se trata de una joven bailarina que desde pequeña soñó con participar en la fiesta más grande que tiene el país. A ritmo de tambores, flautas y guaches, Isabela Champs, la nueva reina del carnaval de Barranquilla, fue presentada a su pueblo que ansía que llegue la fiesta. Desde ya hasta el miércoles de ceniza, Barranquilla está en modo carnaval, así que quiero invitarlos a vivir, a gozar, a disfrutar el verdadero carnaval. Con su vestido oficial de reina, Isabela promete desde ya lo que será su reinado en los cuatro días más alegres de la ciudad y el país. Yo quiero llegar al corazón de todos mis barranquilleros, a donde me inviten voy a estar, porque el que me conoce sabe que soy así. Quiero también hacerle un homenaje muy grande a mi tía Meira del Mar, ella fue una de las poetisas más reconocidas en Barranquilla y en toda Colombia, y ella siempre vivió enamorada de mi ciudad. Faltan 175 días para los carnavales de Barranquilla, una cuenta regresiva que espera toda la ciudad. Ahora mismo voy a bailar con ustedes hasta que el cuerpo aguante. Que suenen los tambores, las flautas y los llamadores, el carnaval de Barranquilla ya empezó. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.